Hola que tal mi gente linda de que una de mis redes sociales los saludo a su amigo Marco Antonio Vázquez del canal de Yotu viajando con Marcos y sus estrellas pero el día de hoy vengo a la novena fiesta de las culturas indígenas pueblos y barrios originarios de nuestra ciudad de México ya en unos minutos más esta fiesta de todos pero sin más preámbulos como siempre con esto comenzamos aquí en esta novena fiesta de los indígenas aquí estoy con mi compadre no solamente es vender artesanías a ver qué encontramos aquí ¿Cómo te llamas mi hermanito? Buenos días Hola, ¿cómo están? Te saludo mi venerable amigo Marcos mi nombre es señor Sincoplo soy vivo en la ciudad de México y mi linaje es tepiteño desde mi tatarabuela nacimos criados en Tepito y bueno ¿qué hacemos aquí? estoy aquí con mi esposa Deja que se termine de maquillar y ponerse más guapa de lo que está hermano Este espacio se llama casa de Sanación Tio Xochicali ella es originaria del linaje Xochimilca y como bien lo dicen no solo aquí este... Pásenle para acá Fuera huapura tenemos el día de hoy eh Somos pueblos y barrios originarios a mí me encantaría que dijéramos que somos originarios y tratáramos de lo menos posible mencionar a los indígenas o indios porque es Xochimilca, hay tepanecas, hay tlascaltecas, hay zapotecas, hay miques, hay triquis, hay mayas pero hagamos un lado en la medida de lo posible el adjetivo indios o indígenas pero bueno le damos la oportunidad a esta feria de las culturas decimos estamos aquí para agradecer a nuestro padre madre también esto que ya le hago en juego que son los elementos sagrados que estamos trabajando aquí y pues le damos la bienvenida Miren otra chulada, otra de mis estrellas que está aquí a ver ¿Cuál es su nombre? Mi suegra Ah bueno es la suegra Bueno pero si la puedo abrazar tantito ¿verdad? pues como no y aquí miren toda la familia a ver que vamos a poder encontrar aquí mi carnal a ver tú dime a grandes rasgos Vas a encontrar con todos, somos muchos médicos tradicionales ¿A qué se le llama médico tradicional? A diferencia del médico que conocemos todos Nosotros trabajamos con la esencia y con todo lo que es el linaje que nos dieron nuestros abuelos desde trabajar con el reposo Trabajar con todo lo que son los elementos de la madre tierra el agua, el agua, el agua, el agua, el agua En este caso la gente nace en la María Salas trabaja con la esencia de las botas Ustedes saben que la deusa tiene una esencia de la gente que nos ve y hace la organización con sus brazos Muchos de los evidentes que nos ven la reconoce porque tiene más de 30 años aquí compartiendo su medicina Y ha estado en varios eventos aquí de la Ciudad de México que si no se han dado cuenta La jefa la conozco Ha estado en uno de mis videos Espero que si se metan Lo vamos a dejar También los conozco Aunque ellos no se acuerden de este servidor Pero si los hemos visto en varios lados Pero pues, a ver dime A grande lugar que vamos a encontrar Veo que el masaje de rebozo ¿Qué se va a hacer el masaje de rebozo? El rebozo bien Lo que se hace es una alineación Lo que se hace es una alineación Lo que se hace es una alineación De columna necesitamos una alineación y balanceo A veces caminamos, caminamos mal El pez en las personas Ahí estoy yo, eh Nos ayuda el masaje de rebozo Hacemos lo que son los pies Una energía, lo que son una la asiática Generalmente son procesos que no hemos sanado Y aquí es lo que venimos a sanar ¿Qué otra cosa? La diferencia, perdón Yo me preguntaba si fuera la diferencia De la medicina lo cuente a lo bien Porque estas son pastillitas Son bastantes químicos Aquí lo que cuentas es directamente de la madre Y es más, ahorita te pones aquí Y te vamos a hacer una armonización Que es la palabra correcta Más allá de limpia Y luego también la vuelta van a quitar con la limpia No, pues fascinados Vamos a empezar con esta experiencia Y es ya donde estábamos A ver, ¿cómo nos ponemos? Si te pones a los demás sensor Que es Texalcóvac Voy a tomar el primer elemento Que es... Cierro los ojos, los abro Como guste Ya para acá, mira Vean, eh Todo esto va a ser transmitido para ustedes Miren como son estos Entonces hacemos los cuatro rumbos El de Texalcóvac El de Xipetote El de Mitlantecubli Y el de Wichilopost Cierra tus ojos ¿Qué son los médicos tradicionales? La medicina tradicional Es el conjunto de prácticas Creencias Y conocimientos sanitarios Basados en el uso De recursos naturales Como son Plantas Animales O minerales Terapias espirituales Y técnicas manuales Que buscan mantener La salud individual Y comunitaria A los médicos tradicionales A los médicos tradicionales Son conocidos también O popularmente Como Juranderos Parteras Hueseros Hierveros Cresanderos Sobadores O graniceros O graniceros ¿Cuál es la diferencia entre la medicina tradicional y la popular? Una de las diferencias principales entre la medicina tradicional y la moderna Es la protección legal otorgada al conocimiento históricamente Los curanderos han compartido sus conocimientos y experiencias sin restricciones Definiendo el acceso libre Cinco minutos después Incluso antes de que se existiera el término ¡Gracias! 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 Porque esto en serio va a ser inédito Lo voy a sacar tal y como es Te hacen transformar Te hacen ver Y ¡Gracias! Pues realmente Te amo mamá No estás conmigo ¿Dios? Que sí Pero Te llevo aquí ¡Se lo recomiendo! ¡Gracias! ¡Se lo recomiendo! Algún mensaje que le quieras decir La verdad no tengo palabras todavía Te hace teletransportar eh Se lo recomiendo hermano Y así lo vamos a ver Un mensajito que le quiero decir a la gente El Palneumwani In Tlocke Nawaque In Atlamakasque In Atlaloque In Aucampa Anonoke In Ancampa Ancate In Milhuica Kiskitoque Ni Mismotlazocamachililía O en Inlandecutli Esto es A los señores guardianes de este lugar Los creadores de los cuatro rumbos Aquellos Que hicieron el cielo y la tierra Les digo gracias Y también a ti Un gran En Atlantecutli Por permitirme Ser congruente En mi palabra Y en mi acción Amo mi cultura Mexicana Amo ser tequiteño Y lo único que hacemos es compartir el conocimiento Nada más Junto con mi esposa Ahí va Te toca todavía Muchísimas gracias Muchísimas gracias En serio Muchísimas gracias No se lo pueden perder He ido a muchos lugares Pero en serio Esta es una experiencia muy chida Y la verdad Que Dios te bendiga Y vamos a seguir con esto Porque wow No me conocía Se atrevió Se atrevió Se atrevió a llevar a otro lugar Y te voy a decir Que si vale la pena Gracias Que Dios te bendiga hermano Y vamos a seguir Vamos a seguir No, no, no Esa es una experiencia Vamos a seguir con que A ver díganme Que vamos a hacer Vamos a pasar ahora En la siguiente experiencia En la armonización Que es pasar a llegar ahora A que nos estudiamos Con un linaje de embarazamiento Con el hijo La otra experiencia que sigue También De seguir sanándonos El linaje Con nuestros abuelos Y con nuestros ancestros Te va a pedir Por favor te sientas aquí Pues vamos a vivir esta experiencia La verdad Estoy agradado No pueden perdérsela Y pues A darle, a darle A darme Gracias ¿Cuáles son los tipos De medicina tradicional? Estas incluyen Acupuntura Quiropráctica Medicina herbaria Masajes Ondas magnéticas Hipnosis Biorretroalimentación Meditación Yoga Y Tai Chi La acupuntura Consiste en estimular Ciertos puntos de acupuntura En el cuerpo Utilizando Agujas finas U otros métodos ¿Cuál es la medicina tradicional Según la OMS? Para la OMS Medicina tradicional es el conjunto de prácticas, métodos, conocimientos y creencias en la materia de salud, el uso con fines médicos de plantas, partes de animales o minerales, terapias espirituales y técnicas de salud. Y ejercicios manuales aplicados para tratar, diagnosticar y prevenir enfermedades. ¿Cuáles son las ventajas de la medicina tradicional? Genera efectos positivos a nivel emocional porque alivia el estrés, los miedos, la soledad, la depresión, entre otros. El positivo para el medio ambiente, además de los beneficios que aportan directamente a las personas, también ayudan al planeta que no se dañe con la contaminación. ¿Cómo la ves? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!